La noche está levantando La oscuridad que hace que por toda la luz No tengas miedo, no En el mar hay un lugar de triste estar La noche está levantando La oscuridad que hace que por toda la luz No tengas miedo a escuchar Las estrellas que apuntarán La oscuridad que hace que por toda la luz La oscuridad que hace que por toda la luz La oscuridad que hace que por toda la luz La oscuridad que hace que por toda la luz